Hola, soy Alexander Garzón. Hasta tres meses y medio atrás era el asesor departamental de juventud. Era parte del equipo de Antioquia Joven dentro del equipo, gran equipo de Antioquia La Más Educada, liderado por Sergio Fajardo Alderrama. Hoy me piden que hable de jóvenes dentro de la campaña de Federico Restrepo Gobernador Compromiso por Antioquia. Y es muy sencillo decirlo. Primero queremos partir del enfoque. Para nosotros, todos nuestros jóvenes y todas nuestras jóvenes en Antioquia son talentos, representan el talento que tiene el departamento. Con ese talento hacemos posible que transformemos cada uno de los municipios y podamos hacer tanto que la más educada. Quiero decirles que tenemos talento deportivo, talento cultural, talento académico, talento ambiental, talento en mujeres, en liderazgo social. Tenemos talento en todo el departamento. ¿Qué hacemos con ese talento? ¿Qué hemos logrado con ese talento? Transformar realidades. Lo primero que quiero decirles es que hemos aumentado la cobertura de la educación media. Hoy hay menos jóvenes que lo que encontramos hace cuatro años en las calles buscando qué hacer. Porque hemos logrado que aumentemos la cobertura de un 50% de educación media a pasar más allá de 65% de educación media en todo el territorio. Ese aumento significativo representa a más de 12.000 jóvenes que hoy están estudiando. Jóvenes que viven una esperanza, que tienen sueños. A eso quiero enfocarme ya. El tema de los sueños. Todos nuestros jóvenes que con talento en nuestro departamento tienen hoy la posibilidad de construir sus propios sueños. Y con esos sueños caminar por puertas, puertas de oportunidades que se abren con la llave de la educación. Porque concebimos que la educación es el motor de la transformación. ¿Qué puertas tenemos? Pues las puertas académicas, las más importantes. Desde el transporte escolar que posibilita que jóvenes de las veredas más apartadas puedan estudiar. Hasta las becas de ocasión superior. O el fortalecimiento de las instituciones educativas de ocasión superior. Donde con solo becas tenemos 7.700. Pero si contamos la inversión que hace el departamento, en todas las universidades públicas hay más de 61.000 jóvenes que hoy están estudiando ocasión superior gracias a los aportes que hace la gobernación a cada una de las universidades. Adicional a eso tenemos Jóvenes con Futuro. Un programa de formación técnica para el trabajo. Que posibilita que en las regiones, en cada uno de los municipios, los jóvenes se formen en vocaciones pertinentes que permitan acceder al mundo de la empleabilidad y el mundo del emprendimiento. Con eso me conecto con el tema de la puerta al emprendimiento. Una puerta que se abre desde la educación con semillores de emprendimiento. Más de 26.000 jóvenes han pasado en esta administración por semillores de emprendimiento y han formado para ellos su propio proyecto de vida. Proyecto de vida asociado a qué? A la legalidad, a la transparencia. Asociado a qué? A la educación como motor. Adicional a esto, tenemos jóvenes que han encontrado en sus parcelas cafeteras la opción de emprendimiento productivo. Han visto a la parcela de su papá, a la parcela de su mamá como es emprendimiento cafetero, en la nueva generación cafetera. Más de 2.000 jóvenes han participado del proceso de formación que culmina con campamentos. Campamentos que no solamente buscan mejorar en temas de café, en el cultivo del café, sino también la comercialización. El mercado del mismo y forman sobre todo el ser. Le sumamos a esta apuesta por los jóvenes el tema deportivo. Más de 199.000 jóvenes participan en los intercolegiados. En una fase de formación que han tenido que más de 3.000 participen en centros de formación deportiva. Y tengamos 2.200 jóvenes en nuestra selección Antioquia. Cuando llegamos eran 700 o menos de 700. Ese avance tenemos que conservarlo. Si sumamos cultura con los estímulos del talento operativo, con las diversas voces donde más de 11.000 jóvenes han participado directamente en el proceso de formación, en la articulación con las alcaldías, en un buen gobierno que ha tenido el Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia, podemos decir que los jóvenes hoy tienen puertas de oportunidades abiertas. Quiero hablar además de mujeres jóvenes talento. La apuesta por las mujeres, por la idea de las mujeres, sobrepasa el tema de la belleza. Hoy tenemos mujeres desde la academia, desde el emprendimiento, desde la cultura, desde el deporte, mostrando que sí se puede, que se puede transformar. Más de 2.600 mujeres en todo el departamento hoy confían en ellas y demuestran a todas las mujeres de sus municipios que sí, que las mujeres tienen dignidad. Sumemosles a eso el liderazgo. El tema que hemos logrado con Antioquia Joven, lo que ha logrado Antioquia Joven no se puede parar. Tener enlaces en cada una de las regiones, que los jóvenes y los corredores de juventud cuenten con personas a las que puedan conversar. Ha tenido hoy que tengamos los labs, con más de 2.200 jóvenes en cada uno de los municipios, en los municipios completamente, perdón, y tener también la apuesta completa por un liderazgo desde el medio ambiente. Tenemos más de 1.900 jóvenes defensores del agua, que con la Secretaría de Medio Ambiente han fortalecido los procesos que ganan la conciencia ambiental para que generemos en cada uno de los municipios programas sostenibles, donde los jóvenes lideran la formación. En fin, esto no puede parar. Hace tres meses y medio muchos jóvenes me dijeron, Alex, ¿cómo hacemos para que esto continúe? Y por eso renuncié, por eso estoy con Federico Restrepo, para que pueda continuar. Tenemos que votar por Federico Restrepo, por Antioquia la más educada en su continuidad, por Compromiso por Antioquia. Este próximo 25 de octubre demostraremos que sí se puede continuar, que la legalidad, que la apuesta por la dignidad de las personas, por la apuesta por la dignidad y el talento joven va a continuar. Muchas gracias.